Hola a todos y bienvenidos a este tercer capítulo de Los de Londres, estamos aquí listos para contarles cuáles son los pasos a seguir para que se inscriban al desafío 2.0. Las inscripciones abren este 10 de febrero desde el mediodía y se irán publicando uno a uno los cupos hasta que se completen. Tenemos solamente 32 cupos y estos son los pasos a seguir. El primer paso que tienen que hacer es unirse a una obra social, bien sea en una fundación o algo tan sencillo como darle un mercado a una persona que lo necesite. Tienen que grabar eso en video, puede ser que ustedes quieran hacerlo creativamente y ese es su requisito, su primer requisito para inscribirse. Así es Valle y el paso número 2 es que tienen que tener en cuenta que nuestro objetivo es que toda la escuela participe. Es por ello que vamos a tener niveles 1, 2, 3, 4 y un Open. ¿Y cómo va a funcionar la dinámica de este desafío 2.0? Esto va a funcionar como mundialismo. Vamos a tener primero una fase de grupos de 32 equipos. En esta primera fase vamos a tener a los niveles 1. Los equipos que clasifiquen a octavos de final, que van a ser 16 equipos, van a tener que participar con los niveles 2. Es importante que tengan en cuenta que en las primeras fases no pueden repetir los participantes, es muy muy importante. Y así vamos a seguir, en cuartos de final van a participar niveles 3, en semifinal van a participar niveles 4 y en la gran final donde vamos a tener a los dos últimos equipos en la cual podrán participar los deportistas que ya participaron anteriormente o nuevos deportistas. Ya eso va en la elección de cada entrenador. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que todos se motiven a entrenar y a participar y este fue el requisito número 2. Recuerden que es muy importante que por cada presentación que tengan solo van a poder participar 5 deportistas. Es muy muy importante esto. Esto sigue funcionando como la anterior presión del desafío del año pasado. Entonces es muy muy importante esto. Es decir que son 5 deportistas para cada una de las etapas por escuela, para un total de 25 participantes, de 20 a 25 máximo. Para que nos queden todos muy claros, que sea, el nivel 1, 2, 3 y 4 son 4 equipos en cada uno 5 deportistas diferentes. No se puede repetir en ninguna de las etapas. Pero para el nivel 5 que sería la final o el Open, pueden crear un equipo nuevo para el total de 25 deportistas o repetir y crear un equipo con los deportistas que usaron en las 4 primeras etapas para el Open de la final. Y con estos dos pasos que ya les explicamos, pueden inscribirse, no necesitan nada más. Las inscripciones se van a abrir el 10 de febrero al mediodía y solo se van a recibir a los primeros 32 participantes. Los primeros 32 que envíen sus correos con la información que solicitamos y que cumplan las transiciones van a participar en el desafío. Los demás los vamos a presentar, vamos a mostrar sus obras sociales, pero ya no estarán inscritos en el evento. ¿Por qué es importante este desafío? ¿Qué premios, qué motivaciones se vienen? Bueno, y con esto que obviamente participar en el desafío es algo gratuito, ustedes pueden hacer una obra social gratuita, como ir a ayudar a alguien, ir a donar su tiempo, hacer muchas cosas que no necesitan ningún recurso económico. Vamos a tener un muy, muy gran premio para el ganador, que es un premio de... ¡Uh! ¿Yo? Mil dólares. Mil dólares, señoras y señores. Este es el premio para el gran campeón del desafío 2.0. Recuerden que pueden inscribirse desde cualquier país, los cinco deportistas, no importa si de pronto estamos aislados en otros países, pueden hacer su video como lo hicimos el año pasado. Individuales. Individuales y los coordinamos. O también pueden, si tienen la oportunidad de verse con los requisitos y los protocolos de bioseguridad, pues también pueden hacer su video más fácil los cinco al mismo tiempo. Pero esas son otras condiciones que les iremos contando a partir del 10 de febrero, donde encontrarán una página web con toda la información por el momento. Es importante que vayan preparando quiénes son esas 20 o 25 personas que van a inscribir, cuál es esa obra social que van a hacer para poder estar en el desafío, y pues que empiecen a entrenar y motivarse, porque como les dijimos en el video anterior, el que no está entrenando se quedó por fuera del desafío 2.0. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos que la llama del cheerleading no se apague. Estamos con el apoyo incondicional de Gustavo Aguayo y de Miguel Céspedes, nuestros jueces e incondicionales compañeros en este camino, en esa misión que tenemos de mantener la llama del cheerleading viva. Así que a ellos muchas gracias y con ellos estaremos también, además de la participación de nuevos jueces internacionales en algunas etapas, que también descubrirán la siguiente semana. Así es, no se pierdan. Siempre hacemos esto para que se motiven a entrenar. Tengan en cuenta que el año pasado tuvimos presencia internacional de Brasil, de México y de Ecuador. Este año yo creo que se nos va a agrandar. Yo creo que vamos a tener muchas sorpresas de diferentes países, entonces no se lo pueden perder. Inscríbanse, estén muy pendientes de todas las publicaciones que vamos a hacer en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque ahí vamos a ir compartiendo toda la información necesaria para que estén ustedes sintonizados con todo este desafío 2.0. Si tienen dudas, aquí en los comentarios y con mucho gusto los ayudamos. ¡Feliz día! ¡Chao!